El águila de la ala cortada y la zorra Cierto día un hombre capturó a un águila, le cortó sus alas y las soltó en el corral, junto con todas sus gallinas. Apenada el águila, que fuera poderosa, bajaba la cabeza y pasaba sin comer. Se sentía como una reina encarcelada. Pasó otro hombre que la vio, le gustó y decidió comprarla. Le arrancó las plumas cortadas y se las hizo crecer de nuevo. Repuesta el águila de sus alas, alzó el vuelo, apresó a una liebre para llevársela en agradecimiento a su libertador. La vio una zorra y maliciosamente la malaconsejaba diciéndole. No le lleves la liebre al que te liberó, sino al que te capturó, pues el que te liberó ya es bueno sin más estímulo. Procura más bien ablandar al otro. No vaya a atraparte de nuevo y te arranque completamente las alas. Moraleja Siempre corresponde generosamente a tus bienhechores. Y por prudencia mantente alejado de los malvados que te insinúan a hacer lo correcto. ¡Gracias! ¡Gracias!